La historia de la avicultura en México ha tenido muchas anécdotas desde la época prehispánica en la crianza del guajolote y del pavo, pasando por la avicultura doméstica hasta parecer la avicultura empresarial que hoy en día la mayoría consume. El huevo siempre ha estado presente en la canasta básica del ser humano en conjunto con otros alimentos que también son esenciales. Pero hablemos del huevo, un producto que tiene muchas virtudes en una presentación tan pequeña. Es así como José Miguel López Zavala nos habla de la importancia de la crianza y producción del huevo para consumo, que conlleva mucho esfuerzo y dedicación en casa. Soy originario de Santiago Lagunilla, Nayarit, y mi familia y yo tenemos aproximadamente unos 10, 8 años en la crianza y producción de huevo para consumo. Principalmente el alimento que les damos a las gallinas es maíz, sobrantes de comida que vendrían siendo cáscaras de pepino y de verduras y así. Normalmente les damos dos veces al día agua. Y es que aunque pareciera una tarea sencilla, no es así, pues en esto depende mucho del tipo de gallina y el cómo es alimentada. Para la producción de huevo conseguimos las pollas pequeñas, porque las gallinas grandes normalmente no se consiguen. Es más fácil conseguir las pollas pequeñas, igual puede ser de doble propósito, que viene siendo de huevo o carne. En este caso, pues nos enfocamos en adquirir de doble propósito y si no, pues nada más de huevo. Cuando son pequeñas, les damos pastura de crecimiento, que les ayuda al desarrollo. Ya que están un poquito más grandecitas, se les da pastura de engorda para que mantengan un buen peso y se sigan desarrollando bien. Ya cuando están más adultas, que están entre pollas y gallinas, la pastura se les empieza a revolver con maíz, para que poco a poco se empiezan a adaptar y empiecen a comer sin problemas el maíz. Hoy en día, es muy común ir a la tiendita de la esquina a conseguir este alimento, ya que no es una tarea fácil. Pero si estás interesado en ser partícipe de este proceso para consumo propio, es importante que tengas en cuenta esto que conlleva. Normalmente, en la crianza de gallinas, pues sí es un poco difícil en cuestión de las enfermedades que llegan a atacarlas. En algunas, pues viene siendo el catarro, el moquillo, la viruela, igual cuando los pisos son muy duros, les salen callos, igual eso les hace deformaciones en sus pies, igual lo tienes que tratar. Para las personas que piensen o estén pensando en dedicarse a la crianza de gallinas para producción de huevo, pues es algo bonito, sí es un poquito frustrante en ocasiones cuando llegan enfermedades y esas cosas. Pero pues es bonito tener gallinas porque en dado caso de que suban los precios del huevo, del pollo, pues tú ya tienes huevo para consumo. En caso de que tengas demasiado huevo, pues puedes empezar a vender. Igual, cuando la gallina ya es grande y antes de que se ponga muy vieja, se usa para consumo, se sacrifica el animal y se usa para el consumo. Pero si a las personas que estén pensando en dedicarse a eso, pues deberían intentarlo, es algo muy bonito y les va a encantar. Ahora sabes la importancia y dedicación que consiste este trabajo, donde gracias a los cuidados, logramos obtener un importante producto lleno de vitaminas, proteínas y minerales. Ahora todos son de rancho, yo sé que no aguantarían un día correteando el ganado, yo no miento, soy ranchero.